Música Ahora si a la palabra, para que pongan atención, vaya entonces al libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 18, al verso 19, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a ver aquí un tema, el todo del amor de Dios, el todo del amor de Dios, de la forma como Dios nos ama. Y una de las cosas que me gusta del amor de Dios, es que Dios nunca nos va a amar a medias, nunca nos va a amar a medias. Si Él nos va a amar es porque nos va a amar, si Él nos va a bendecir es porque nos va a bendecir, si Él nos va a cuidar es porque nos va a cuidar. Dios nunca hace nada a medias. Pero vamos a ver algo interesante, como Pablo un poco lo describe a través de la palabra y vamos a ver a través de ella, algo maravilloso, Pero si te colocas de pie, iglesia, y vamos a darle lectura a esta palabra, en Efesios, capítulo 3, verso 18, al verso 19, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Comparta la Biblia con la persona que está a su lado, mientras tanto, luego después va a aparecer todo en pantalla. Pero mire lo que dice Efesios, capítulo 3, versículo 18, al verso 19, dice, Se hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud, ¿de quién? La plenitud de Dios. Lo leo nuevamente, se hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Antes de que se siente, quiero que me hagan un lindo favor y día de la mañana. Quiero que le diga con mucho respeto a la persona que está a su lado, tanto el hermano como la hermana, quiero que le diga lo siguiente, tú te ves muy bien hoy. Pero dígaselo a todos, a que nadie quede sin que se lo diga. ¿No se me siente todo bien? ¿No he dicho que se siente? Pónganse de pie, ¿no he dicho que se siente? Mira, yo estoy parado todo el día y ustedes ya quieren sentarse ya. ¿Ya le dijeron que se veían bien? ¿Sí? Todo se ve muy lindo, muy bien. Desde acá para sacar una foto. Todo se ve muy bien. Se ve maravilloso. ¿Ok? Pero ahora quiero que le diga lo siguiente. Ahora como usted le ha dicho que se ve bien, ahora quiero que lo convenza. Porque muchas veces nos dicen que nos vemos bien, pero no nos convencemos, que es real. Oh, sí, te ves bien. Algunos hasta dicen que te ves bien por decirlo. Pero creo que le convenza ahora y le diga lo siguiente. Eso es, dígale conmigo, eso es, porque Dios te ama más de lo que tú crees que te ama. Ahora sí, gracias, denle un lindo saludo matutino ahí y puede tomar asiento. Tome asiento. Y ahora que están convencidos de que realmente son lindos, ¿por qué? Porque Dios te ama más de lo que tú piensas que Él te ama. ¿Lo sabía usted? Dios te ama de una manera que no comprenderíamos nunca su favor y su amor hacia nuestras vidas. Y muchas veces sucede que hay personas que no se sienten amadas. Cuando hay tantas cosas a su alrededor que le dejan o le demuestran lo contrario. El problema es, o el problema está, que muchas veces nuestras emociones o nuestros sentimientos están tan cegados, están tan dañados o están tan dolidos, que no nos dejan ver el amor que Dios tiene para con nosotros en mostrarnos su misericordia, su amor, su grandeza, en pequeñas cosas en la vida. En que tú y yo en la mañana hubiéramos querido pasar de largo en nuestros sueños, pero el despertador sonó o la costumbre de levantarse temprano te hizo abrir los ojos, ya podemos ver en esa bondad de abrir nuestros ojos y no quedarnos en el sueño, esa misericordia de Dios para nuestras vidas. Pero a veces no somos capaces de poder percibir ese amor que Dios tiene para ti o Dios tiene para mí en cosas maravillosas, en que Dios te libera de un peligro, en que Dios te cuida de una cosa u otra. Eso es amor de Dios para nosotros. Por eso ahora que nos podemos convencer de quiénes somos, es importante saber lo siguiente, y a través de una pregunta que aparecerá en la pantalla, es hacernos la pregunta la siguiente, ¿qué tan capaces somos el poder descubrir o el saber el amor que la otra persona siente de nosotros? ¿Qué tan capaces somos de poder percibirlo? ¿Qué tan capaces somos de poder verlo a través de una mirada, de un hablar, de las cosas de la vida? ¿Qué tan capaces somos de poder percibir el amor de otra persona hacia mi propia vida? La segunda pregunta es, ¿qué tanto sabemos o creemos que nos aman? ¿Qué tanto sabemos o creemos que nos aman? ¿Qué tanto nos sentimos apreciados? ¿Qué tanto nos sentimos queridos en la vida? Porque como les decía anteriormente, muchas veces no nos sentimos apreciados en que hacemos un gran esfuerzo por alguien y todo ese gran esfuerzo por alguien no viene retribuido. Y al no venir retribuido, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Nos desmotivamos. ¿O no es así? Nos desalentamos. O decimos, ¿para qué forzarse más? ¿Para qué querer más? La tercera pregunta sería, ¿qué tan sincero es el amor que nos entregan? ¿Qué tan sincero es el amor que nos entregan? ¿Que nos aman por lo que soy o por lo que tengo? ¿Por qué soy amado? ¿Por lo que puedo ser normalmente o por lo que yo pueda tener? Y la última pregunta sería, ¿qué tan seguro estamos del amor que nos tienen? ¿Qué tan seguro estamos del amor que nos tienen? ¿Usted ha escuchado muchas veces que alguien dice, no, por esa persona yo meto la mano al fuego? Hay algunos que se han quemado varias veces, ¿no? Pero hay personas, ¿qué tanto, hermano, podemos pensar que alguien nos quiere? Y ahora, cuando vemos esta pregunta, una de las cosas interesantes a todas ellas es que cada una de las respuestas va a ser diferente a cada uno de nosotros. Cada una de estas respuestas de que nosotros podamos darle a esta pregunta, ¿qué tanto somos amados? ¿Qué tanto sé del amor de la otra persona? Cada una de las respuestas es muy diferente a la que yo pueda tener, a la que tú puedes tener. Porque de la forma como yo puedo ser amado es muy distinta de la forma como tú eres amado. De la forma como yo puedo ser posiblemente admirado en la diferente forma como tú puedes ser admirada. Pero independiente entonces de las distintas respuestas que podamos tener, una de las cosas maravillosas es que cuando podemos hablar del amor de Dios para nuestra vida, no importando la pregunta que pueda tener, aún así, una de las cosas maravillosas es, hermano, que la respuesta sería la misma para cada uno de nosotros. ¿Me va siguiendo lo que le quiero decir? Si la respuesta que nosotros hemos dado, ¿de qué manera nos aman? ¿Cuánto nos aman? ¿De qué manera posiblemente podemos realmente confiar en esa persona que nos ama? La respuesta sería diferente, pero cuando hablamos del amor de Dios, la respuesta es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios como me ama a mí, también te ama a ti. Dios no me ama más a mí de lo que te puede amar a ti. Nos ama exactamente igual. Pero a veces pensamos que como a la persona le va mejor o le va más bien, ah, no, Dios ama más a esa persona y me ama menos a mí. ¿Se acuerdan de la Coca-Cola? ¿Se acuerdan de cuando los hermanos venían y les dio una Coca-Cola pequeña, a otra le dio mediana y a otra más grande? ¿Se acuerdan de eso, no? Y a veces pensamos que el amor de Dios es de esa manera. Que no, ah, no, es que el hermano tiene el auto ya, no, es que el auto que tiene el hermano con atracciones de cuatro ruedas y ahora la niña no va a tener ningún problema y yo tengo que estar calentando el auto una hora antes para poder subirme a él e irme al trabajo y el volante. Y empezamos, creemos en esa circunstancia que Dios ama más a esa persona y me ama menos a mí. Y no es así. Porque cuando hablamos del amor de Dios, Dios te va a amar a ti de la misma manera como me ama a mí. Dios nunca va a ser excepción de persona. Por eso necesitas ser amado y sentirte amado de parte de Dios. No creer que Dios ha olvidado de amarte. Dios cada momento que te levantas por la mañana te está diciendo que te ama. Así que dígale a la persona que está a tu lado, sonríe porque Jesús te ama. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí de Pablo, que nos va a enseñar el todo del amor de Dios. El todo del amor de Dios. Entonces, una de las cosas que podemos observar en esta lectura que nosotros acabamos de leer, una de las cosas llamativas del apóstol Pablo a lo que hace mención aquí en el libro de Efesio, en que Pablo tiene una gran imaginación, una gran imaginación para poder llevar los pensamientos profundos de las palabras de la misma manera imitando al Maestro cuando el Maestro Jesús demostraba el amor de Dios o la profundidad del corazón de Dios a través de parábolas. Jesús a través de parábolas le daba a entender a la gente lo que quería decirle a sus propias vidas. Yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la puerta. Y a través de parábolas le daba a entender el amor de Dios, las cosas profundas. Pablo considera de la misma manera y toma esos pensamientos profundos y se iba a la profundidad de los pensamientos, pero lo hacía de esta manera, imitando un poco a su Maestro. Un poco haciéndonos saber la importancia del amor de Jesús hacia la humanidad, hacia las propias vidas. Pero cuando nosotros vemos entonces el libro de Efesio, en este capítulo 3, y para poder entenderlo mejor y que tenga o adquiera un mayor significado, tendríamos que leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, del verso 1 al verso 9, porque tienen un paralelo muy importante con respecto al libro de Efesio al libro de Isaías. Y miren lo que dice Isaías 55, del 1 al 9, hablando sobre la misericordia gratuita para todos nosotros. Dice, a todos los sedientos, diga conmigo, a todos los sedientos. Mira lo que le dice, venir a las aguas y los que tienen dinero, venir, comprar, y aquellos que no tienen dinero, venir, comprar y comer, venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído, venir a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré de vosotros pacto eterno. La misericordia firme a David. He aquí que yo lo di por testigo al pueblo, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí. Llamarás a la gente que no conociste y a la gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel y que te ha honrado. Y mira lo que dice el verso 6. Busca a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelvas a Jehová el cual le tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en no perdonar. En perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra de Isaías tiene una hermosura de traducción maravillosa para enseñarnos, pero quiero centrarme y examinar algunos de sus versos que nos van a guiar un poco a lo que quiero hoy día compartir con ustedes. Cinco pasos importantes, cinco puntos importantes para ustedes porque creo que nos quieren enseñar este maravilloso tema, este maravilloso versículo que nosotros leemos de Isaías. Y el primer punto es, diga conmigo, el amor de Dios es amplio. Y cuando nosotros vemos que el amor de Dios es amplio, ¿quiénes son entonces los invitados? Los invitados son todos, todos los sedientos. Y aquí se coloca bien interesante al saber que todos los sedientos son invitados, ya que en esto lo que podemos incluir, lo que Pablo estaba haciendo, lo que se habla a través de la palabra de Isaías, perdón, una de las cosas que se habla es la forma que Pablo, a través del libro de Efesios, quería incluir, no solamente a los judíos, sino que de otra manera, Pablo lo que quería colocar a través de la palabra era que también a ese amor de Dios, a través de Jesucristo, estaban también involucrados los gentiles, los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos, y cada una de las personas que eran desechadas por la sociedad, que eran consideradas pecadoras, pero sin embargo, Pablo le habla a todos ustedes, son incluidos en la misericordia de Dios, de la misma manera como lo dice el libro de Isaías, en que vengan, compren sin dinero, de la manera en la cual nos ofrece el todo del amor de Dios, a la cual Él tiene para con nosotros. Entonces, cuando vemos esta invitación y la inclusión, cierto, de todos, no solamente los judíos, sino los gentiles y todos los necesitados de aquel entonces, una de las cosas que podemos hablar en otras palabras es que la invitación de Dios no excluye a nadie, ni siquiera, hermano, Él hace excepción de persona para cada uno de nosotros, de la misma manera como ama a los ricos, ama a los pobres, como ama al ignorante, ama al sabio, como ama al joven, también ama a los viejos. Esa es la forma como Dios incluye a las personas a ser amadas y no excluye a las personas de no ser amadas por el amor de Dios. Me va siguiendo. Pero muchas veces nosotros nos excluimos del amor que Dios tiene para con nosotros y no nos sentimos amados. ¿Cuántas algunas veces algunos de ustedes no hemos mirado al espejo y no hemos sentido no me siento amado, no me siento querido? ¿Le ha pasado alguna vez? No me lave la mano y me diga sí para que no se sienta que ama a las manos? No. Pero si así ha sido, no se trata de que tú te coloques frente al espejo y digas espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No, eso es una fantasía, es un cuento, una fábula. Mira, nosotros al mirarnos al espejo podemos ver la gracia de Dios dada a nuestras vidas de una manera tan especial. en que Dios nos ama en un todo, hermano, de tal manera en que, como les decía anterior, hay cosas tan diminutas que nos muestran que Dios nos ama. En que tú cuando te levantaste hoy día por la mañana y te pudiste meter a la ducha, no te lavaste, no te bañaste con agua helada, ¿no? Bueno, para los que se ducharon, ¿cierto? No se bañaron con agua helada, ¿no? Fue agua calentita. No, yo sé que algunos se bañan anteriormente, no se preocupe, yo sé que todo, pero es agua calentita, tibia. Cuando hay personas que no pueden hacerlo. Y en eso podemos ver misericordia de Dios, la bondad de Dios. Entonces, la invitación de Dios es para todos los que están sedientos. Punto número dos. ¿Cuál es la cualificación entonces que se requiere? La cualificación que se requiere es que necesitan estar sedientos. Para venir a este amor necesitan estar sedientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay personas que están satisfechas con lo que son. Y cuando digo que están satisfechas con lo que son, están satisfechos con lo que el mundo les entrega, con los placeres y comodidades que el mundo les da, que al final terminan diciendo, ¿cierto? Yo no necesito de nada. ¿Por qué razón? Porque no pueden reconocer o no quieren reconocer la necesidad que tienen dentro de su vida. ¿Por qué? Porque están, hermanos, adaptados a lo que el mundo les entrega. Están sedientos, están con necesidad, pero se sienten cómodos en lo que el mundo les da. Aunque después viene un vacío, aunque después viene la tristeza, la amargura, el dolor de cabeza, de una fiesta que hayan podido vivir y del trago que hayan podido tomar y al otro día nosotros les decimos andan con el hacha. No es el dicho que ustedes usan, en el Chile lo usan mucho, andan con el hacha, como que ya, oh, necesitan tomar una pastilla para poder despertar. Porque el mundo es así, pero lamentablemente en ese tipo de situación no quieren saber ni quieren recordar ni quieren descubrir a su propia vida que no tiene necesidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque viven cómodos, diga conmigo, viven cómodos. Entonces, cuando vemos en esta cualificación tienen que estar saliendo, entonces, ¿qué quiere decir este punto? Este punto es importante, ¿sabe para qué? Para hacer una autoevaluación. ¿Cuántas alguna vez se han hecho una autoevaluación? Espiritual. No que haya ido al médico y se haya hecho una, no, espiritual. De poder tomarse un tiempo en su vida, mirarse a su interior, decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en Dios? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy pensando lo correcto? ¿Estoy viviendo la vida correcta con Dios? ¿Estoy mirando, escuchando, haciendo lo que le agrada a Dios? Porque cuando nosotros lo hacemos algo interior, ¿qué es lo que pasa con ello? Nos vamos a dar cuenta que tampoco los sedientos son aquellos que dependen de sus propios méritos o esfuerzo? Porque dice, todos son invitados, ¿quiénes son? Los sedientos, pero para poder calificar para esto tenemos que estar sedientos. Pero hay personas que son autosuficientes de tal manera que dependen de sí solos y de sus propios méritos y esfuerzos que dicen, yo lo necesito de Dios, yo me levanto en la mañana muy bien y salgo a trabajar y me gano mi dinero porque yo tengo fuerza y tengo mi trabajo y soy inteligente y puedo hacerlo. Pero lo que no recordamos es que Dios te permite levantarte por la mañana y te permite trayectarte de un punto a otro tu trabajo y Dios te da la fuerza y la inteligencia para poder cumplir el trabajo que haces sea donde sea que tú lo hagas. Es de parte de Dios. Tú y yo somos administradores de lo que Dios nos da y como buenos administradores es que logramos lo que logramos y si está, posiblemente, si te suben el sueldo o te dan una mejor posición no es porque son los propios méritos tuyos, es porque Dios le ha placido colocarte en gracia ante los ojos de sus jefes y sus patrones para colocarte bajo estima y colocarte como la palabra dice por cabeza y no por cola. Pero a veces creemos en nuestra autosuficiencia y no nos hacemos una autoexaminación de darnos cuenta que donde estamos y lo que tenemos y lo que nosotros hemos podido adquirir solamente ha sido por misericordia de Dios y porque Dios te ama y porque Dios me ama. Díganle a la persona nuevamente que está a su lado sonríe porque Jesús te ama. Algunos como que están dejando de sonreír, ¿ah? Veámonos desde este punto de vista. Para poder entender esta parte sedienta una de las cosas que tenemos que entender que para poder ser salvo es menester sentirse perdido. La lógica por una persona que no conoce a Cristo es si yo estoy perdido puedo encontrar salvación en Cristo. ¿Cierto que sí? Pecado salvación perdón, ¿cierto? Pecado o perdón. Estar perdido salvación. Esa es la lógica en que Dios si yo estoy muerto en mis delitos y en mis pecados Él es fiel y justo para perdonarlos. Él es fiel y justo para perdonarlos. Ah, yo pensaba que se le vio. Él es fiel y justo para hacerlo. Y en esa justicia de Dios, Dios me perdona. Pero miren la diferencia del perdón, ¿cierto? De estar perdido a ser perdonado y salvado. ¿Por qué razón? Porque el sediento es una persona que está insatisfecia consigo mismo. Una persona, porque muchas veces usted, Dios, estaba perdido, Dios nos rescató y nos salvó. Pero muchas veces, aún siendo cristiano, nos sentimos, hermano, con sed. Nos sentimos sediento. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos insatisfechos con lo que somos. Aún como cristianos, nos sentimos insatisfechos. Y cuando hablo que nos sentimos insatisfechos, son las características propias que muchas veces nos desanimamos espiritualmente. No queremos venir a la iglesia, no queremos venir a estudiar la palabra, ni menos que no involucrarme en nada. ¿Por qué? Porque estoy insatisfecho conmigo mismo. Estoy tan sediento, pero estoy, hermano, aún en esa insatisfacción de mi propia vida espiritual. Pero no hago nada para que eso, Dios tome control de ello y me pueda, hermano, mostrar que aún en ese momento y que he estado insatisfecho de la bondad y misericordia de Dios, es cuando Dios más te ha amado, es cuando Dios más ha extendido la mano. El problema está que nuestras emociones no nos dejan ver. Lo que Dios quiere que nosotros veamos. Por eso Dios salva al que está perdido, pero al que está, hermano, sediento, es una insatisfacción. ¿Pero qué es lo que hace Dios con todo esto? Lo que hace Dios es invitar a las aguas, a tomar de ellas y animarnos y revivarnos en ellas. Mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 14, dice, Más el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida, para vida eterna. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que cuando Dios da su gracia, escuche bien, cuando Dios da su gracia, da primero, cierto, sed de ella. Cuando Dios da su gracia, antes de darnos su perdón, Dios nos da sed de ella y en nuestras palabras, hermanos, ¿qué pasa? Que cuando nos da y nos hace la sed, entonces después nos da su misericordia o su gracia. Les voy a dar este ejemplo para que se entienda. La mujer, porque este texto habla de la mujer samaritana que venía al cierto al pozo a sacar agua todos los días. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que para que ella encontrar la salvación, primeramente tuvo que reconocer la sed que tenía dentro de su vida. ¿Y cuál era la sed? La que Jesucristo le había dicho, cinco maridos estrenidos y el que tiene, no es tu marido. Entonces le reconoció, tú estás insatisfecha, tú tienes una sed dentro de tu vida que no la has podido saciar. Entonces cuando reconoció su sed que ella tenía, luego después de reconocer su sed vino la gracia de Dios y el perdón de Dios sobre su vida y le mostró cuánto Jesús le amaba aún así siendo ella samaritana. ¿Me sigue lo que quiero decirle? Que en el todo del amor de Dios, eso es lo que hace Dios con nuestra propia vida, que estando en los caminos de Dios te puedas sentir insatisfecho, pero en esa insatisfacción de tu vida espiritual, ahí Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar lo mal que estás en la condición perezosa que estás espiritualmente y cuando Él nos haga reconocer esa situación y ese ánimo es ahí cuando recién Dios va a venir y te diga cuando reconozcas cómo estás delante de mí, yo ahí recién vendré con mi mano de misericordia, con mi amor bendito y con mi brazo abrazador y vendré hermano para poder tomarte, sacarte de esa emoción y colocarte la estatura donde Dios te quiere colocar a ti y a mí. No lo va a hacer antes hasta cuando tú y yo reconozcamos que necesitamos de Dios, cada día. ¿Cuánto dicen amen a eso? Dígale a la persona que está a su lado nuevamente que eso te sigue amando, así que sonríe, sonríele. Ahora viene la invitación y cuál es la invitación entonces, punto número tres. ¿A dónde los estaba invitando? Los estaba invitando a las aguas ya que invitarlos a las aguas ¿qué es lo que equivalía? Equivalía invitarlos a Cristo y cuando equivale invitarlos a Cristo lo que está aquí es que cuando nos invita a Cristo quiere decir que en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario se rompió una fuente maravillosa de agua hermano que vino y esa agua vino a saciar a toda la humanidad. Fue Cristo que como roca fue golpeada para que de ella saliera un agua de tal manera que cubriese esa agua la sed que había en la humanidad la insatisfacción que había en la persona que estaba sin Cristo pregunto en todo y hago un paréntesis ¿cómo te sentías tú cuando no tenías a Cristo en tu corazón? ¿de qué manera te sentías? ¿desolado? ¿angustiado? ¿depresivo? posiblemente en el lecho de una cama de un hospital detrás de una reja ¿de qué manera? ¿de dónde Dios te sacó y te rescató? pues de esa manera como Dios te sacó y te rescató es porque Él mostró y supo que estaba viviendo una sed y en esa sed fue hermano porque en la cruz del Calvario la fuente de la misericordia de Dios se rompió y hermano vino a fluir hermano como agua para todos nosotros esa es la invitación que Dios nos hace a diario a nosotros en recordarnos que ese sacrificio fue porque cada día que te levantas hermano tenemos que decir Señor gracias porque si me estoy levantando esta mañana es porque un día muriste en la cruz del Calvario y porque me amaste me rescataste me perdonaste y por ese amor y por ese perdón es que yo puedo ser agradecido al abrir mis ojos al colocar un alimento en mi boca al poder mirar a las personas que están a mi alrededor y decir gracias Señor porque solamente esa es tu misericordia para mi vida esa es la invitación que Dios hace para cada uno de nosotros entonces ¿qué es lo importante para recordar? lo importante para recordar es que el amor de Dios lo que viene entonces a hacer es a saciar nuestras necesidades por eso cuando el profeta tipifica hermano el ejemplo del hambre y de la sed ¿qué es lo que está haciendo? lo está haciendo porque son las dos cosas que afectan al ser humano hoy en día lo que puede matar al hombre hoy en día es el hambre y la sed si usted deja de tomar agua lo más seguro que se va a deshidratar y al deshidratarse puede afectar sus órganos ¿cierto? y puede morir si deja de comer es exactamente lo mismo por eso cuando el profeta tipifica el hambre y la sed de una manera maravillosa en que nos invita ¿cierto? a decir que Jesucristo es el pan si que miramos de él en decir que él es el agua y si viéramos no tuviéramos jamás nos está diciendo en otras palabras que tu vida espiritual tu cuerpo espiritual ¿cierto? al tomar al comer y al tomar de Dios cada día nos vamos a sentir bien con nosotros mismos yo esperaba una ven ahí pero bueno no alcanza para más es lo que hay por eso Jesús le dijo a la samaritana le dice el que beba de esta agua que yo le daré para siempre no tendrá ¿sabes lo que significaba para la mujer escuchar esa palabra? para una mujer que tenía que ir y volver y una distancia bastante retirada al pozo y cargar el agua nuevamente y con todas las necesidades emocionales que ella tenía escuchar de alguien que se supone le tenían a los samaritanos de bajo estima considerado perrillo muchas veces considerado de una manera hermano posiblemente no apta es decir rechazado prácticamente por la sociedad en que le diga si tu bebes de mi no tendrás nunca jamás ¿sabes lo que significaba para ella emocionalmente escucharlo? es lo mismo que tu puedes escuchar cada día en poder saber que Dios te ama de la misma condición que amó esta mujer de la misma manera como Dios ama a esta mujer te ama a ti me ama a mi pero donde está el problema entonces el problema está que no lo tomamos con esa 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 en otro sentido en de reconocer la grandeza de Dios en todo esto somos capaces muchas veces porque lo que estamos lo que estamos viviendo alrededor sea cual sea la circunstancia en que las horas se bajaron del trabajo en que el auto no está funcionando como debiera funcionar el jefe está colocando más presión las situaciones familiares se están agobiando mi vida sentimental se está arruinando y todas esas cosas emocionales toman una posesión y adquieren una posesión más importante nuestras emociones que no nos dejan ver de que Dios está ahí para decirte cuántas veces te he dicho que yo no colocaré más carga de la cual tú no puedas llevar cuántas veces nos ha dicho vengan a mí al trono de mi gracia en forma confiada cuántas veces nos ha dicho que nos tiene en el hueco de su mano cuántas veces nos ha dicho a través de la palabra que nos cuida como la niña de sus ojos cuántas veces nos ha dicho que se levanta con murallas fortificadas para nuestra propia vida cuántas veces nos lo ha dicho a través de la palabra pero por qué no la tomamos y por qué no la asimilamos porque las cosas prioritarias en nuestra vida son esas cosas emocionales que no nos dejan ver la misericordia de Dios para cada uno de nosotros nos levantamos enojados como nos acostamos enojados anoche y venimos con el desánimo con el mismo desánimo que estábamos el día de ayer cuando la palabra de Dios nos dice que cuando vengas a la casa de Jehová oiga yo entraré a la casa de Jehová oiga de una manera con gozo con alegría por sus atrios con alabanza hermano diciendo Señor gracias y pisoteando al enemigo hermano diciendo no baja o colocar pesar y desánimo en mi vida y animarse dentro de su propio corazón y salir en victoria de este lugar porque el amor de Dios es el todo para con nosotros por eso no debemos olvidar que Dios nos da todo este amor todo este amor y este amor de Dios es un alcance para toda la vida por eso yo le decía al principio Dios no ama en que hoy te ama y mañana deja de amarte no si Dios te ama hoy te amará por siempre cuanto lo creas si punto número 4 el amor de Dios sabe que es generoso diga conmigo el amor de Dios es generoso porque dice porque dice venir y comprar sin dinero y sin precio quien hoy en día da este tipo de generosidad se imaginan ustedes que hubiera un letrero en el mod decía vengan y compren sus artículos navideños totalmente gratis no necesitan tarjeta ni dinero vengan y compren lo que quieran totalmente gratis lo más seguro que usted no estaría aquí estaría allá adquiriendo todo porque le llaman la atención porque es algo gratis que le están dando y no va nos va a desaprovechar la oportunidad de poder comprar lo que usted quiere estamos entre familias dígame que no es cierto claro que sí hasta yo le he puesto una nota en facebook hermanos no hay servicio vámonos al mall todo gratis porque somos así cuanto más cuando Dios nos dice venir y comprar sin dinero todo mi misericordia mi amor mi bondad está aquí venir tomarlo adquirirlo cada día que te levantas por la mañana mientras vas manejando en tu vehículo diciendo señor gracias porque voy a llevar al trabajo y voy a ser el mejor trabajador y voy a producir mejor y Dios mío lo voy a hacer con toda mi gana no importa si lo demás no lo pueden ver pero yo lo voy a hacer porque soy tu hijo y cuando vienes de regreso señor gracias por esa rica comida que mi esposa me está haciendo o lo que está haciendo mi esposo gracias porque va a limpiar la nieve para que yo venga y me estaciona bien señor gracias y usted viene dando misericordia y gracias en su corazón pero que pasa cual es la realidad ah no espera que aquí automático ya tengo que ir al trabajo ya y claro quieren que haga cuatro cajas de producción cuando son las normales son tres y ya la vieja me va a tener la misma arroz con frijoles capaz que lo va a calentar el día anterior y así lo llevamos y cuando pensamos así sabe lo que pasa el enemigo nos roba el gozo nos roba la bendición nos roba el amor de Dios inconscientemente con nuestras propias actitudes hermano robamos el gozo que Dios quiere colocar dentro de mi vida el gozo que Dios tiene para cada uno de nosotros pero muchas veces el enemigo no nos quiere y nos ciega y nos hace ver hermano el maravilloso gozo que Dios tiene el día de mañana pero Dios te coloca a prueba lo enemigo muchas veces trata con tu propio sentimiento y te roba la bendición que Dios quiere darte cuando Dios está ahí para bendecirte cuando Dios está ahí para extender la mano cuando Dios está ahí para decirte no el día de mañana no te va a faltar el alimento sobre la mesa no el día de mañana voy a abrir otra puerta de bendición no el día de mañana va a ser todo mejor para ti pero todas esas bendiciones de Dios las cerramos porque emocionalmente vivimos el presente angustiados depresivos amargados y no dejamos ver lo que Dios tiene como misericordia para nuestras vidas el todo de Dios el amor de Dios completo para nuestras vidas por eso el amor de Dios es generoso venir y comprar sin nada sin dinero todo es para ti ¿quién da esa generosidad hoy en día? nadie ¿se acuerdan que yo le dije y usted lo más seguro que lo vio en su país ese letrero que dice hoy se fía mañana sí ay no parece que estaban atentos nomás no es que alguna vez se tengo que predicar así y decir así parece que están despiertos no ¿ah? y ustedes ven al otro día ¿qué es lo que pasa? se encuentran con el mismo letrero con el mismo letrero y al final nunca le dan nada le hacen creer que se lo van a dar pero no se lo dan tienen que comprarlo adquirirlo pero la misericordia de Dios no hay letrero no hay nada si Él te dice que te lo va a dar es porque te lo va a dar si Él te dice que te va a bendecir es porque te va a bendecir si Él te dice que te va a colocar en posiciones más elevadas porque Dios lo va a hacer me llamamos una persona me decía pastor yo estoy tan contento de poder ver la misericordia de Dios que no me la merezco pastor y si así es que Dios me colocó ahora en una posición en mi trabajo mayor como ejecutivo y la verdad que no sé cómo pero Dios me colocó ahí y ahora estoy siendo bendecido de una manera increíble y dije si Dios te coloca ahí nunca te olvides quién es tu Dios entonces ¿sabes por qué? porque cuando vemos la misericordia de Dios ¿cómo vemos el amor de Dios? el amor es tan maravilloso que Dios lo que hizo fue organizar todo el mundo maravillosamente para ti y para mí se tomó ese tiempo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y colocó las cosas que estaban desordenadas las ordenó y las colocó todas para nosotros y en ese amor ¿qué es lo que hizo Dios? Dios ese maravilloso del todo de su amor hace esto maravilloso ¿qué es lo que hace? nos da un calor gratis en el verano incluso puede estar con nieve entonces un avión se va a Miami o a California y va a encontrar sol porque Dios lo organiza todo de una manera perfecta pero estamos en Michigan y gócese porque Dios nos da incluso la nieve gratis cuando hay otros que quisieran tenerla Dios nos da todo tan maravilloso que nos da el fruto de los campos de una manera maravillosa Dios nos da la lluvia nos da los mar nos da los lagos nos da los ríos gratuitamente ¿por qué? porque Dios lo organizó todo para que tú y yo pudiésemos ver en ello el amor que Él tiene para una humanidad y en esa humanidad estás tú y estoy yo ese es el todo del amor de Dios ¿cuántos se gozan por eso? por eso si en ese todo del amor de Dios Dios nos lo da a diario pero muchas veces no somos capaces de poder notarlo ¿sabe por qué no somos capaces de poder notar el amor de Dios a diario? porque salimos apurados porque andamos a la carrera porque llegas al auto y hasta hasta la llave se te olvidó y tienes que volver a buscarla porque andamos a la carrera y como andamos a la carrera nos olvidamos de cosas maravillosas que están a nuestro alrededor nos olvidamos de haber ido donde nuestros hijos y haberlos besado antes que se vayan a la escuela nos hemos olvidado hermanos posiblemente de agradecer el alimento o el desayuno que te comes en la mañana antes de irte al trabajo nos olvidamos de cosas maravillosas que suceden a nuestro lado ¿por qué razón? porque no somos capaces de ver lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros a diario no es de hoy es de siempre Dios siempre ha sido maravilloso para nuestras vidas pero no somos capaces de poder notarlo ¿por qué? porque andamos apurados y si el amor de Dios fuese como recompensa al ser humano oiga no tendríamos como pagarlo porque muchas veces somos personas hermanos tan raras que el amor de Dios como es eterno creemos que tenemos que amar a Dios en condición no, hoy día voy a amar a Dios o cuánto le ha llegado y esto se lo voy a dar porque le va a pasar de seguro a cuánto le va a pasar que cuando llega el fin de año como que las emociones se les vienen a todos nosotros si o no que se les vienen las emociones y empieza a hacer como una lista de su vida y empieza oh señor este año no, yo sé que te prometí el 31 de diciembre del año pasado que te iba a ser fiel iba a diezmar señor se le acabaron los homenes iba a dar mi ofrenda señor iba a dar ambiciones que te iba a servir me iba a involucrar iba a hacer esto y estamos ya terminando diciembre señor yo sé que te dije eso a fin de año pero ahora sí este año señor ahora sí puedo ver tu amor y comprenderlo y este próximo año me comprometo señor iba a ser un año en victoria y queremos estrellas que bajen ahora sí señor le voy a preguntar el próximo diciembre si es así o no fue así pero en esa condición que nosotros amamos a Dios a diario en condiciones así hoy día lo amo mañana no no tengo ganas cuántas veces durante este año no te dieron ganas de venir a la iglesia porque no te dieron un gano pero aún así cuánto aún en ese desánimo Dios colocó alimentos sobre tu mesa Dios cuidó de tu salud Dios te dio un techo donde cobijarte en el verano o invierno aún así Dios te dio un carro para moverte de la A a la D a la B cuánto de nosotros aún así en nuestra condición hermano de esa manera Dios aún así fue misericordioso con nosotros a cuántos nos ha pasado eso pero Dios nos ama y ya voy a ir terminando en ese amor de Dios entonces en que nos muestra su misericordia Dios nos ha invitado a ver su amor de tantas maneras pero que muchas veces pasamos desapercibidas y una de esas hermano son cosas sencillas de la vida el pan que te llevas a la boca bueno yo sé que a uno le gusta el pan bueno las tortillas la harina o de trigo las que quieran pero son cosas en la vida el alimento sobre nuestra mesa los hijos que tenemos a nuestro lado el trabajo que Dios nos da la casa que nos cobija hermano las cosas que podemos disfrutar a diario tengo que decirles algo y confesarles algo en esta mañana anoche estuve con una actividad de para allá y para acá y todo lo demás les dije que estaba limpiando la nieve ¿no? limpiando la nieve con una palita chiquitita con harta misericordia señor gracias y ahí estaba me tomó harto tiempo mientras le dije a mis hijas por favor vayan y tomen su baño mis hijas se fueron a tomar un baño todo el tiempo que estuve ver las sales y dije no entrate hija hace mucho frío espérame ya porque papi yo estaba esperando allá porque quería que yo la acostara siempre hago la misma cuando voy entrando mi hija me dice y esta toda la frustración le cuento la frustración estaba aquí y no podía encontrar la pala porque se me se acuerdan que se me dio la llave y no puedo abrir y no tuve que hacerlo así con toda esa frustración tenía que hacerlo cuando voy entrando Sofía me dice papi dé la segunda cuando yo la voy a ir de tuve una reacción que fue incorrecta a mí me lo que es demasiado me acuerdo que golpeé en la mesa y dije ¿por qué tú haces eso? cuando veo a mi hija llorar entristecerse en su corazón dejé que mi frustración que mi desánimo mi forma de ser en el momento no encontrara nada todo lo que significaba ir para allá y para acá ver que tenía que verlas a ella y todo lo demás empecé a decirle ¿no fue correcto? ¿por qué me mientes? dime ¿qué fue? me decían no papá no me corté el cabello hija te estoy viendo nuevamente te digo dime si te cortaste el pelo no papá te lo voy a decir por última vez y tuve una reacción muy fuerte con ella diciéndole con mi palabra tienes que decirme la verdad se fueron a llorar mi hija Sofía se fueron a llorar mi hija Sofía va a secarse su pelo abajo vengo a Abela ven para acá y empiezo a secarle el pelo y yo vendo la frustración que voy a hacer porque no puedo hacer nada de la forma como se lo cortó ni se lo imaginé y se lo digo pero en ese momento fue una rabia y yo la veía llorar llorar y en ese momento que ella lloraba el Espíritu Santo de Dios reaccionó mi vida y empecé mientras la peinaba y decía Señor no voy a dejar que el enemigo me robe la bendición y la palabra que tú tienes para la iglesia porque lo que yo estoy haciendo es incorrecto es incorrecto es incorrecto mi hija solamente tiene siete años yo voy a cumplir no les voy a decir cuánto pero voy a cumplirlos y en esa situación decía no puedo hacerlo es imposible y me colocaba y ella me miraba y ella lloraba y lloraba y lloraba y decía no Señor y después de hacer todo le dije ven para acá llamé a la Sofía la senté en el Señor le dije sabes que hija deme en la mano quiero pedirles perdón perdón porque tuve una reversión que no debiera haber tenido nunca con ustedes porque le pregunto a mi hija ¿por qué hiciste lo que hiciste? me dice papi lo que pasa es que en la escuela una amiga me dijo que me veía muy fea acá muy fea con el pelo que yo tenía y me dijo que me lo cortara y me lo corté para que ella no me dijera más que me veía fea yo le dije hija quiero decirte algo tú eres mi princesa eres mi amor y Dios te ama más que más de lo que yo te pueda amar Dios te ama si mientras mami o papi o tu hermana te digan lo que tú eres tú no lo eres tú eres maravillosa externamente interna eres maravillosa no necesitas hacer eso para demostrarle a alguien si te quiere o no te quiere lo pasé lo amé le dije hija perdóname te quiero y esto le dije al final déjame sacar una foto porque esto voy a tener que mostrarlo cuando te cases cuando te cases lo voy a mostrar y lo voy a colocar a los siete años esto es lo que hizo mi hija y después me vino una reacción y decía accidentes pasan accidentes pasan pero mientras juraba por ella y me decía papi puedes quedarte aquí durmiendo conmigo hasta que me quede ahí me quedé parado en su cama y estaba orando y empecé a orar al Señor y le dije ¿sabes qué? perdóname cuando hay niños que están con luces en los hospitales con cáncer y sus padres están tan angustiados porque sus hijos posiblemente pierdan la vida en un momento para otro yo enojándome porque sencillamente mi hija se cortó parte de su cabello el Señor me ministró Jesús a ver lo equivocado que estaba le tuve que pedir perdón al Señor sí Señor perdóname porque a veces no somos capaces de ver todo el amor de Dios para nuestra vida que cosas tan pequeñas en la vida nos hacen robar la bendición que Dios tiene para con nosotros no sé lo que te pueda pasar a ti pero esa es mi experiencia oye el pastor hace eso sí soy pastor pero soy ser humano que me queda a ustedes que cometo errores puedo cometerlo pero sí soy capaz también de poder plantarme en los brazos del Señor y decir Señor perdóname porque lo que hice fue Dios mío mal mi vida espiritual estaba mal Señor perdóname porque me han dado hija maravillosa con salud y las puedo tener conmigo y las puedo disfrutar y las puedo querer y las puedo abrazar Señor amado gracias gracias porque hay muchas mamás y papás que hoy pueden tener muchos papás y mamás que sufren por ellos pero Dios te ha dado lo que te ha dado y sea agradecido por lo que Dios te ha dado sea mucho sea poco Dios dice en la palabra que al final que el amor de Dios es tan ancho tan bajo tan profundo hermano que nunca vamos a poder salir de ese amor de Dios porque el amor de Dios es un todo para nuestra vida el amor de Dios es un todo que cambia las circunstancias que quita las expresiones que saca las amarguras y nos hace sentir cuán amados somos de parte de Dios para cada una de nuestra vida somos amados por Dios ponte de pie por favor iglesia somos amados por Dios no sé cuántas veces posiblemente has podido venir a un momento de amargura o has cometido el error que no debías haber cometido haber hecho lo que no debías haber hecho que sientes que Dios no te va a amar nunca más que sientes posiblemente rechazado porque piensas que Dios no te va a abrazar que Dios no te va a perdonar pero ¿sabes qué? eso solamente es un pensamiento del enemigo porque Dios más que nunca es en ese momento cuando más te puede amar cuando más te puede abrazar cuando más entiende tu mano y se le pone por mí por eso si en esta mañana te has sentido de alguna manera de alguna u otra manera que Dios nos ha amado que todo el amor de Dios está para ti déjame decirte ¿sabes qué? estás equivocado porque Dios te ama más que nunca Dios no sabe más que nunca Dios no ha dado lo que nos ha dado los hijos inquietos posiblemente de un lado para otro pero son los que Dios te ha dado ámalos si la casa es posiblemente pequeña incómoda pero lo que Dios te ha dado disfrútalo si es el vehículo que Dios te ha dado para transportarte de un lugar a otro disfruta lo que Dios te ha dado porque mientras disfrutemos lo que Dios nos ha dado lo poco Dios nos va a colocar en lo mucho de su amor pero esa es la manera como Dios nos ha dado que nosotros tenemos nunca pero en esta mañana le quisiera hacer un llamado un llamado al amor y 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 Amén.